Hola, ¿qué tal? Cada vez que aparece una nueva película de tesor, tengo la esperanza, la fe, de que esta resulte una buena película. ¿Será que Insidious 3 logró ese propósito? ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! El cuerpo de Queen, el padre de esta chica, buscará ayuda para poder solucionar este problema que está teniendo su hija. Bueno, ¿qué me ha parecido la película? Me pareció bastante divertida. ¿Por qué? Porque tiene muchas escenas cómicas. No sé por qué la decisión de poner estas escenas en esta película que es de tesor, que no deberían haber. Pero quizás el director, el productor pensaron en que la película no se torne un poco aburrida para el espectador. Y sin duda sí, ya que la historia, el guión de esta película es un poco pobre y que sin estas escenas cómicas quizás serían un poco aburridas. Ya que la película tiene muchas escenas predecibles y pasando un poco a la parte de los efectos especiales de sonido e imagen, que es lo más importante en este tipo de películas, no hay ninguna novedad relevante. Quizás una escena resaltante con un sonido impactante. Seguramente en estas épocas es muy difícil realizar, innovar sonidos e imágenes para una película de tesor. Pero yo creo que se puede realizar una buena película de tesor. Lo que me gustó de la historia de la película es que no mezclaron los mundos. Ya que esta señora que se contacta con los muertos, Ellis Rainer, se transporta a otra dimensión para poder contactarse con los muertos y no lo hace en el mismo lugar. Y es ese error que se comete en muchas películas que en este caso no se lo comete y que está muy bien. Bueno, finalmente vamos con la calificación para esta película. La calificación es de 4.5. Espero poder encontrar una buena película de tesor próximamente. Bueno, pero quizás esta película pueda resultar más agradable para ti o más buena. Así es que sería bueno que la veas. Bueno, ya sabes, si quieres saber más noticias, revisar los futuros estrenos de películas, no te olvides de suscribirte al canal, seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus. Si te gustó este video, le das un like. Nos vemos en el siguiente video. Chao.